Seguimos en Vespertina, 50 minutos pasan de las 16 horas y estamos en un momento increíble. Mirá esta frase, escuchá bien lo que te voy a decir. No queremos que cambies, queremos verte mejor. ¿Qué frasún, señoras y señores? Ese es el frasún que es como la frase de cabecera de la Clínica FIM Medicina Estética, que es nuestra clínica de cabecera. Y es divino que te digan eso. O sea, no es que cambies, es solamente que vos seas tu mejor versión, digamos, ¿no? Así que está, bueno. Hoy volvemos a recibir a la doctora Florencia de los Santos de FIM Medicina Estética para que nos pase algunos piques para cuidarnos antes de las fiestas y para prepararnos para este verano que ya está acá. Hola Florencia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muchas gracias por recibirme otra vez. Es divina esa frase. Es buenísima. Sobre todo ahora que estamos por llegar a fin de año, ¿no? Es decir, no es necesario cambiar, ¿no? Es la mejor versión de uno mismo, ¿no? Totalmente. Queremos verte mejor. Exacto, es lo que queremos lograr. Recitados naturales, armónicos, que el paciente, eso, se sienta la mejor versión del mismo. Eso es lo mejor. Por eso mismo, antes que nada, sé que te lo hemos preguntado, pero es importante, ¿cómo sé, por ejemplo, qué tipo de piel tengo? ¿No? O sea, porque es importante, primero saber quién soy, ¿no? Para mejorar, primero hay que saber qué soy o cómo soy. ¿Qué tipo de piel tengo? ¿Cómo saberlo? Exactamente. Es muy importante el diagnóstico. Yo siempre les digo a los pacientes que, bueno, uno, es muy difícil que uno sepa qué tipo de piel tiene, más allá de que puede sentirla seca o puede sentirla grasosa, pero saber el tipo de piel, lo más indicado es que te lo di un especialista, que puede ser tu cosmetólogo de cabecera o puede ser tu médico estético de cabecera, pero es muy importante porque armamos nosotros un plan de tratamiento en base al tipo de piel del paciente. A veces el paciente incluso se puede sentir la piel seca, pero tiene una piel oleosa y está deshidratada. Es que a veces pasa eso también, o que sudás y te parece que tu piel es de una calidad distinta de la que pensás que tenés, ¿no? Exactamente. Ese tipo de cosas. Eso es muy importante porque además, más allá de que armamos los planes de tratamiento, nosotros podemos hacer el mejor tratamiento y el mejor médico aplicando el tratamiento, pero si no es indicado para ese tipo de piel, no vas a ver el resultado. Por ejemplo, una mujer de 50 años que fuma, toma alcohol, pasa todo el día el sol y no tiene como una vida saludable, va a tener un tipo de piel muy diferente a una mujer de la misma edad que no fuma, que se cuida del sol, que tiene una rutina y un cuidado de la piel en su casa y que lleva una alimentación saludable. Son dos tipos de pieles diferentes en una mujer de la misma edad y que requieren un tratamiento diferente. Entonces, eso me parece que es muy importante. Y por la prevención también, por saber qué tipo de piel uno tiene. Es como ya empezar a cuidarse de joven, no esperar a tener las arrugas, no esperar a tener manchas ni deshidratada para empezar a tomar una decisión y actuar. Claro, vas a cambiar hasta tu alimentación en función de eso. Sí, eso ya empieza como de adentro. Ahora, todo el mundo está con las máscaras hidratantes. ¿Todas las máscaras hidratantes funcionan para todo o no? No, justamente por lo que les decía. Cada máscara va a tener activos diferentes o un componente diferente que es para diferente tipo de piel. Yo no puedo usar una máscara oleosa en una piel oleosa o una máscara que tenga muchos componentes fuertes, por así decirlo, en una piel sensible. Entonces, tengo que tener mucho cuidado, de nuevo, porque no voy a obtener el resultado que quiero. Pero a mí me ha pasado de hacerme una más, no sé, antes, cuando no sabía, capaz que cuando era más joven, de comprarme una crema o aplicarme una máscara que no sea para mi tipo de piel. Yo tengo piel grasa y sentir la piel después que no podés, como que la sentís muy pesada. Entonces, y eso le pasa mucho a los pacientes. Y la idea es que no les pase. Además, hay otro tipo de máscaras que los pueden ayudar, no solamente a hidratar, sino a recomponer nutrientes que se van perdiendo, como el ácido hialurónico para hidratar, el colágeno para tensar la piel. La vitamina C también ayuda muchísimo a reparar las arrugas más finitas. Es anti-age, es antioxidante, está muy bueno. Entonces, diferentes máscaras para diferentes tipos de piel. Florencia, yo el otro día escuchaba este tratamiento Skin Booster y me encantó el nombre. Quería que nos cuente de qué se trata y para qué nos puede servir, ¿no? Sí, del Skin Booster es un tratamiento que está de moda. Es un tratamiento que se escucha mucho hablar hoy en día. Es ácido hialurónico de muy baja densidad, que se aplica con pequeñas inyecciones sobre la piel. Se tolera muy bien, se tolera bastante bien. Y se coloca debajo de la dermis. La idea es hidratar. Es una molécula que va a atrapar agua, entonces hidrata mucho la piel. Se utiliza, por ejemplo, para pacientes que tienen la piel muy deshidratada, muy dañada por el sol y que necesitan un tratamiento en profundidad, que no lo van a solucionar con una crema. Y también se usa mucho hoy en día para pacientes que tienen un evento. Por ejemplo, ahora que se vienen las fiestas y los pacientes quieren estar con la piel más brillante, más hidratada o más radiante. O los casamientos, viste que esta época y después el verano y pasado marzo es como la zafra de casamientos. De hecho, lo hacemos mucho para novias, madrinas, madres. ¿Por qué tiempo de anticipación? ¿No se puede ir un día antes del casamiento? No, no se puede ir un día antes del casamiento. Es muy importante, solo por lo menos un mes antes. ¿Un mes antes? Sí, un mes antes. Eso le va a generar una buena hidratación y el tiempo necesario para reparar la piel. Uno siempre quiere que reaccione en minutos. Y también el tema del verano, ¿no? O sea, la temperatura alta o eso. ¿También es bueno hidratarse, o sea, hacer un tratamiento de este tipo como para prepararse para después estar al sol? No para estar al sol. Exacto. No para estar al sol. Para soportar el verano en la piel y no deshidratarnos en el intento. Más por ese lado. Me gusta un poco más. Digamos que nosotros estamos expuestos al sol, nos guste o no. Claro. Sobre todo en estas latitudes. O sea, el sol está presente todo el tiempo y si nosotros no nos cuidamos, lo vamos a estar recibiendo continuamente. Entonces es importante, sí, mantener una hidratación continua de la piel, ya sea con el Skin Booster, tenemos Dermapen también, que es un tratamiento un poco parecido, ahora les cuento un poco, que pueden generar un mantenimiento de la hidratación, pero también es importante el cuidado en domicilio, tener una buena rutina. Claro, claro. O sea, esto mejora, o sea, te da como una buena base como para que después sigas y te sigas cuidando, ¿no? O sea, vuelve, recupera la piel de alguna manera. Siempre le digo a los pacientes, si no es como ir al dentista y después no cepillarte los dientes en casa. Entonces yo necesito... Es un buen ejemplo, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo, ¿para qué lo hiciste? Claro, es una inversión que nos cuesta a veces hacerla, entonces es importantísimo que cumplamos después con una rutina. Y además está bueno porque una vez que uno empieza, es muy difícil parar, es como que después la piel te lo pide. Claro. Y es lindo. Y el Skin Booster, por ejemplo, ¿cada cuánto hay que hacerlo? El Skin Booster es un tratamiento que te dura entre dos a tres meses, entonces, bueno, más o menos cada tres meses, tres a cuatro veces al año te lo podés hacer. Y después podés generar un mantenimiento como... Ahora, vos hablabas de 100 de los daños que provoca el sol, pero ¿y si la gente se lo hace ahora en diciembre y después se va de vacaciones y se tira como un lagarto? Eso va a pasar. ¿No? Eso es algo que lucho todos los días, pero es algo que, bueno, va a pasar. Yo lo que les recomiendo es, no es un tratamiento que no se puede hacer en verano, se puede hacer. Lo que les recomendamos es que tres o cuatro días después del tratamiento traten de no tomar sol, lo eviten, usen protector y después pueden hacer la vida normal. No les voy a recomendar que se tiren a tomar sol en la playa, pero bajo una sombrilla no hay problema. También está el Dermapen, lo mencionamos ahí al pasar, pero estaría bueno que nos cuentes de qué se trata. Bueno, Dermapen es uno de los tratamientos, ahí creo que lo ven en pantalla. Sí, estamos viendo. Este es uno de los tratamientos, hoy en día es como el favorito de los pacientes de tratamiento en cuanto a tratamientos faciales de hidratación y de los más suavecitos, ¿no? Y es muy versátil, entonces lo usamos para tratar estrías, por ejemplo, como para hidratar la piel o repararla. Si ven ahí son microagujas, esas microagujas son muy finitas, parece yo digo microagujas y a veces los pacientes dicen, ay, pero son un montón de agujas, sí, son un montón de agujas, pero son muy finitas. ¿Es como las de mesoterapia, digamos? No, es mucho más finita y son varias. Que sean varias significa que te va a generar mucho menos molestia que una sola. El cuerpo de por sí reconoce, es más doloroso para el cuerpo un pinchazo con una aguja que un pinchazo con varias agujas cerca. Es por un tema de receptores que tenemos en la piel. Pero no genera dolor, no genera molestia, de hecho es casi como un masaje. Mirá, ¿y qué le hace a la estría? Como una cosquillita, digamos. Como una cosquillita, sí. Porque en la estría siempre que tenemos la idea de que no va a desaparecer nunca, una vez estiró la piel quedó así, es como la angustia de ahí, siempre va a quedar marcada. ¿Qué le hace esto a la estría? Bueno, te cuento cuál es el efecto del dermapen y después llegamos a la estría. Tiene dos efectos importantes, dos acciones importantes. Una de ellas es, al estar generando esas pequeñas lesiones, que son lesiones en la piel, activa la reparación. O sea, hace que la piel se empiece a reparar y a regenerarse. Entonces, como que acelera el proceso de regeneración, mejora la calidad de la piel, por ende. Otra de las cosas que hace es, como te está microperforando, te genera microporos. Esos microporos aumentan casi que un 90% la permeabilidad de cualquier activo. Por ejemplo, yo uso una crema y esa crema tiene muchas moléculas de diferentes tamaños. Y no penetran en la piel algunas de esas moléculas, porque la piel puede estar engrosada, puede tener capa córnea, que son esas células muertas que se van acumulando en la piel. Entonces, si yo no las retiro, la crema no va a penetrar. Entonces, por eso también hay muchos pacientes que se quejan de las cremas porque no les da resultado, pero es porque les falta tratamiento. El dermapen, al generar esa microperforación, los microporos aumentan la absorción. Nosotros le aplicamos ácido hialurónico, vitamina C, colágeno, diferentes activos según el tipo de piel. Y eso es lo que va a hacer. Hidrata la piel. Y bueno, le vamos a tratar dependiendo de que él necesite la piel. Le vamos a dar el mineral que necesite. Y bueno, en cuanto a la estría, lo que hace también es generar un daño a una cicatriz. La estría es una cicatriz. Entonces, le genera un daño y genera esa reparación. Y a veces, dependiendo de la estría y en qué grado de evolución esté, es el activo que le vamos a colocar. Por ejemplo, el colágeno va a activar la secreción de colágeno. Entonces, va a ayudar a repararla también. La rellena. Es buenísimo. Es buenísimo. Es brillante. Florencia, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Un placer. Bueno, ¿nos despedimos por este año de ti? ¿Por este año? Sí, por este año nos despedimos. Ya la próxima vez ya me voy a mandar a la doctora Fresia que venga a contarles un poco de cuáles son los regalos que podemos hacer para la Navidad. Divino. Ay, excelente. Sí. Yo me voy de vacaciones. Vos te vas de vacaciones. Está muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Merecías vacaciones. Me gustó eso de los regalos, de poderle regalar a alguien. Ay, sí. Un mimo. Sí, sí, sí. Muy buen día. Me encanta. Para el martes que viene. Bueno, y felices fiestas. Bueno, muchísimas gracias igual para ustedes, que tengan una hermosa Navidad. Muchas gracias. Y bueno, posiblemente igual nos veamos antes, pero... Seguramente. Fue lindo compartir este ciclo con ustedes. Igualmente. Un placer. Encantada, chicas. Gracias. 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 Gracias.